Música Los devastadores RDLG Studios Enfimios y Relotes Una nueva Junto con Noval Para las chicas Para ti Desnúdate, vamos a hacerlo lento mujer Ven suéltate, quiero tocar tu cuerpo, hacerlo lento mujer Pégate, vamos a hacerlo lento mujer Ven suéltate, quiero tocar tu cuerpo, hacerlo lento mujer Mujeres tan bonitas, mujeres tan hermosas Las tengo yo aquí frente, les quiero quitar la ropa No me resisto hasta ella, sabe que soy el campeón Mientras ella me pide duro que le dé este reggaeton Hay mujeres tan bonitas, mujeres tan hermosas Las tengo yo aquí frente, les quiero quitar la ropa No me resisto hasta ella, sabe que soy el campeón Mientras ella me pide duro que le dé este reggaeton Te pondré a sudar, te pondré a mover Aquí está tu papi, su nombre es el Drake Con un poquito de dosis tú te vas a enloquecer Vete, vámonos pa' abajo y no pares de mover Así que ven, mamá, aviéntate bien duro Afrójate tantito si te rompo yo lo juro Duro, 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 hasta con el burro Te pondré a moverte, mamita te lo juro Yo quiero verte, yo quiero tocarte Hacerte dos, tres cosas y aventuras Puedes brindarte, quiero tenerte, quiero enamorarte Que sueñes tú conmigo y que nunca puedas olvidarme Dejame tu cuerpo, te voy bien duro, yo quiero tenerlo De toco mueve esa perrosa y eso es tremendo Ya sabe que es un día flaquito que la vuelve loca El que te besa con su linda boca, comienza a pegar Reggaeton, ton, pa' que mueva con sabor Venimos pegando duro, ahora somos lo mejor Pa' la chica, pa' la mami, ya le diste el vacilón Esto es una locura, soltarte con emoción Ángel, quiero tenerte, soltarte el cabello Cuando bailemos juntos quiero que no pongas frenos Este ritmo te gusta, mamita, no lo niego Quiero que bailes con este regue lento Desnúdate, vamos a hacerlo lento mujer Ven suéltate, quiero tocar tu cuerpo Hacerno lento mujer Ven pégate, vamos a hacerlo lento mujer Ven suéltate, quiero tocar tu cuerpo Hacerno lento mujer Desnúdate, vamos a hacerlo lento mujer Ven suéltate, quiero tocar tu cuerpo Hacerno lento mujer Ven pégate, vamos a hacerlo lento mujer Ven suéltate, quiero tocar tu cuerpo Hacerno lento mujer Solta fuertemente, quiero ver mover tu cuerpo Soltate, mamita, que te sobra ese talento Ese movimiento que resiste bien tu cuerpo Pero más me gusta ver ese movimiento Hey mujer, yo te quiero ver Cuando bailas en la fiesta tú me haces lo que hacer Pongo un poquito de embo, pongo un poquito de flow Porque yo soy el saga que te pone reggaetón La estrella se pone suelta, la otra se manifiesta Seguimos dando duro hasta que se acaba la fiesta Nos llaman los campeones, somos los vencedores Tú sabes quiénes son, pico con los devastadores Así que rompe mujer, desbarata tu cadera Muévete, mamita, que tú eres una fiera Esquiliza bien tu cuerpo, mamacita, no sin pena Somos los devastadores y el dobar que te pega Desnúdate, vamos a hacerlo lento mujer Ven suéltate, quiero tocar tu cuerpo Hacerlo lento mujer Ven pégate, vamos a hacerlo lento mujer Ven suéltate, quiero tocar tu cuerpo Hacerlo lento mujer Desnúdate, vamos a hacerlo lento mujer Ven suéltate, quiero tocar tu cuerpo Hacerlo lento mujer Pégate, vamos a hacerlo lento mujer Ven suéltate, quiero tocar tu cuerpo Hacerlo lento mujer